Es imposible que me puedan callar Y que se dan daños de mi libertad Yo soy así, me quiero libre y loca Y no me vuelvo a callar la boca Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, 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 rompe el silencio